¿Seguís malos o qué? ¡Eh! ¡Hofia! Me has pillado, tío Bueno, Rodri, dile aquí a la gente a dónde vamos ¿Road tu Arnold Classic? Otro baño más, ¿no? Sí Bueno, las 9 de la mañana Como tenemos aquí a un conductor nato, ¿vale? Va a pisarle, va a poner a 150, nos vamos a saltar los radares ¿Qué va, qué va? ¿Policía? Esto es broma, es broma En 3 horas en Madrid En 3 horas en Madrid ¿3 horas? Tenemos un atajo, ¿vale? Y Rodri tiene un atajo ahí, que se mete por campo a través Es un atajo Coche todoterreno Y ya está Y nada, vamos para allá en lo que grabamos, ¿vale? Un poco de todo Y a ver a nuestro amigo Jeff Seid A Jeff Seid Primera parada Después de 2 horas de viaje ¿A qué vamos a hacer? A comer algo, ¿no, chavales? Sí Rodri, esa camiseta Y Manuel tiene ¿Tienes la de Jeff o no tienes la de Jeff? Sí, sí, está por aquí La ponemos hoy, ¿eh? Y te haces una foto con él Vale, vale Y dice Jeff Seid is God Comida, comida Comida, ahí hay una panza nuca Hay plata Bueno, nada que hay, ¿no? Aquí hay un chaval Comino A ver ¿Train insane? Hostia La mejor proteína del mundo Jamón Ibérico De bellota O sea Al pedirme una como colación No, venga, Rodri Para comer con el pinche, porfa Eh, Rodri, que estoy aquí grabando, ¿eh? Estoy aquí grabando, ¿eh? Estoy aquí grabando, chaval Tienes ahí botes, tío Jajaja Bueno Vamos a hacer Hay un parque ahí, ¿vale? Vamos a hacer algo de calistenia street workout Pablo, ven para acá Vamos a hacer street workout Coge esto Yo grabo, a ver Sí, me aprimo Este ejercicio es ideal, ¿vale? Para trabajar zona media, sobre todo Porque hay que no tener el core en tensión Entonces Y trabaja pierna Ponte aquí, Pablo Quédate aquí Trabaja pierna porque Al subir Hay que hacer, ¿vale? Una extensión de cuádriceps Entonces Va trabajando, ¿vale? Uf Esto Como veis ahí A ver Y aquí Abdomen Porque tenemos que mantener el torso heredido Y trabaja esta zona la hostia Luego otro buen ejercicio No, en serio, venga Vamos a Madrid Un truco para no engordar, ¿vale? Para no ganar grasa, mirad Eso es lo blanco del jamón Eso es grasa pura Eso no tiene proteína Eso no lo queremos Le da sabor, ¿no? Pero bueno, mirad Ahí, proteína Magro, magro Magro de jamón No, todo magro, tío Y lo tapamos Y a comer Esto, esto, esto Esto es la puta O sea, con una Coca-Cola light Entra de lujo A tope A ver, vamos a hacer una Una Mira, mirad ahí Qué aspecto Uf, brutal Brutal, brutal, brutal Casi tanto como el cachopo No tanto, pero casi Acabo de levantar de la siesta, ¿vale? De la siesta, ¿vale? De la siesta, ¿vale? No me da, tío No me da, tío No me da, tío Me sale el jeto Pero tenéis aquí a Rodri Se va la cara, el puto cuello Ahora sí Pues nada, vamos a entrar Y hace un calor de la hostia Madrid, ¿eh, Rodri? Hace un calor Pero de puta madre Ahí las tenemos Me da más la pulsera, tío Ahora no voy a poder llevarla Toda la puta Ya estamos Después de seis horas de viaje Nos duele la espalda al culo Bueno, truco, ¿no? ¿Vale? Está petado esto, ¿eh? ¡Alto! 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 ¿Qué tal? ¡Gente ropa! ¡Eh, ahí a los besos! No acabo de llegar No acabo de llegar ¡Sin dormir, tío! Aquí tenemos al porrugo A levantar a Lucía En brazos Marcos ¿Es una foto, ¿no? Sí Oye, ¿puedes levantar? ¿Te importaría levantarla ahí un poco? No quiere, no quiere Aquí tenemos a David Más conocido como Power Explosive Madre mía, lo que tengo aquí Que está haciendo todo el mundo Esa es una vacía No hace vacía Lo me saluda Bueno, yo he escuchado por el movimiento también Es un cerdo ¿No has acordado de mí, el cabrón? Otra de las tuyas Mira, de los cachopos De los cachopos Las cálculas Los cachopos, bueno Van a cheat meal Y la proteína del cachopo, además, no tapa, ¿no? La proteína del cachopo no tapa Te va directo al bíceus ¿A ver, el bíceus? No! Yo de eso lo tengo ahora mismo, ¿eh? Estamos aquí Sí, sí, ya está, ya está Gracias, paloma Bueno, ¿sabéis qué es esta, no? Seguro que os suena de algo en vídeo de YouTube ¿Qué tal, tío? ¿Qué es con carnaza? ¿Vale? Aquí para los ángeles Sin gafas, a ver El tío, el crossfitter más fuerte de su ciudad ¿Vale? Su ciudad Mira, ahí detrás tenemos escondidos a los más estéticos del pavillón Vale, a un tan sencillo de cortar, vamos a acercarnos Sí, que me oprimo Ahí lo tenéis ¿Qué es eso, Rodri? ¿Qué haces ahí? ¿Qué es eso? No tengo el puto de agua No tengo el puto de agua, pero está rico Aquí muestras, pues Aquí no se pasa hambre ¿Qué no lo hace? Está rico ¿Qué son esos? ¿Son esos los helados? ¿Son esos los helados? Hoy día libre Son de proteína, ¿eh? Helados de proteína Los días libres, todavía ¡Los libres! Eso entra en los macros Los días libres, todavía no lo hace ¡Los días libres! 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 El abdomen no lo tiene muy apretado, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? El abdomen no lo tiene muy apretado, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? El abuelo me Can Extra, ¿verdad? El otro lado. Suscriba Bambé digo ya. Student AIR 2 30 años. Está maldición. Bien, bien. ¡Ven, que tiene que empezar a hacer esto! Bueno, tiene que ir un poco de... Y el rey, el rey, el rey... Así que el rey se va a llegar a... ...lo sería el rey... ...por un gol de trabajo. Bueno, ¿qué tal el primer día del año? Muchos polialcohles. Muchos polialcohles que nos cagamos. Los polialcohles son hidratos que te dan acá. ¿Eh? ¿Oleape o eso? ¿Dónde vamos a ir ahora? A cenar, ¿no? Vamos a comprar el muscle. Nada, en el metro. Aquí tenéis a J. Kudler. ¿Ya? Hace un doble... no, no, eso. No sé cómo sacan los pantalones. Me agarro delito. Este es guapo. Callejeros viajeros. Ahí tenéis el video del club, ¿vale? Con la emblemática de Madrid. Donde se come de puta madre. Ocina tradicional. Muy rico. Ahí lo tenéis. ¿Qué? Pero apunta al Capitol, tío. ¿Aquí está el Capitol? Lo hay en todos lados. Ah, ¿qué es el Capitol? Ahora te creo que he estado sin Madrid. ¿Qué es el...? Arriba, arriba. Hostia, no hay... Ah, Vodafone. De puta madre. Y ahora nada, estamos buscando el apartamento porque aquí Rodrigo... Es que es un video center, el tío. Coge algo que no sabe dónde está. ¿Cómo cojones vamos a ir si no sabemos dónde está, no? Pues ahora hay que buscarlo. Y luego iré a cenar. Comida tradicional española. Comida tradicional española. ¿Pero qué te digo? Un Starbucks. Un culo y un Starbucks. Ahí tenéis gente hipster comprando sus cafés habituales. ¿Eh? Aquí tenéis a Berji. Vale, estamos llegando al apartamento, ¿vale? A ver qué tal. A ver si mola, eh. Bueno, gente, ya está. Ya estamos en el apartamento. Es una pasada, ¿vale? El precio, la verdad, que merece la pena. Voy a enseñaroslo. A ver si os mola. Está bien, tirando bien. A ver si os mola. Mirad. Empezamos. Por aquí a la izquierda. Aquí un cartel que pone. Prohibido fumar. Me parece correcto. ¿Por qué hay que ser sano? Aquí en la cocina. Aquí tenemos la cocina, Rodrigo. Shhh, Rodrigo. Que estoy enseñándole a la gente, por favor. Respeta a ti. Bueno. Aquí para hacer el pollo, ¿vale? Y el arroz. El pollo en el microondas. Está de lujo, tío, esto. Aquí el colega mañana tiene una sesión fotográfica. Levanta ahí la camiseta un poco. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Importante. Levanta ahí. Estás perfecto, tío. A ver, espera. Eh, ahí. Mirad. Ahí. Esa piel, eh. A tope. Mañana estás empezando a cargar ya, ¿no? Ahora mismo que empezar. Va a empezar a cargar ya. A tope. Bueno. Aquí una lavadora para los cafoncillos de Rodri, ¿vale? Que vienen un poco canadí. Oh, Dios. Ja, ja, ja. No, en serio. Y bueno, aquí para hacer el zumo de naranja de Rodri. La vitamina C importante. Tostadora. Importante. Hay un baño que está Lucy. No sabíamos... A ver. ¿Vale? ¿Vale? El baño. Vamos a ver si cago Lucy o qué hizo aquí. Sí. A la marrana. Es broma. Ja, ja, ja. Y nada. Ahora vamos a cenar, ¿vale? A tope. Bueno, que falta todavía. Esperad. Que hay que enseñar más. Aquí una habitación doble, ¿vale? Donde dormiremos yo y Lucía. Lucía y yo. Lucía y yo. Hay que hablar bien. Era acondicionado de puta madre por ese calor, que no creo. Y luego tenemos por aquí. Dos camas. Aquí mi colega. Un día y medio. Ahí lo veis. Claro, porque tú eres de... Arroz y pollo. No, merluza. Ah, merluza y pollo. Merluza. ¿Querés? No, no. Tienes que cargarlo a tope. Aquí va a dormir mi colega y tal. O aquí, no lo sé. Y aquí también otra habitación. Está de puta madre. Bueno, como veis somos cinco. Y nada. Aquí luces sanas. Es que tío, los espejos... Es que son una maravilla, chaval. Porque... Una maravilla. La pierna no tanto, pero bueno. Y nada gente, ahora a cenar y os lo muestraremos y tal. Estoy hecho mierda, pero bueno. Vamos a ir a cenar y grabar. ¿Y dónde vamos a ir a cenar? Un Duffel, ¿no? Sí. De puta madre. Bueno, nuestro colega mañana tiene una sesión fotográfica y no puede. Entonces se va a joder un poco. No sé. ¿Vas a venir o qué vas a hacer tú? Sí, sí, yo voy. Va a venir. Esperemos que le dejen entrar. Les diremos que... Va a llevar su tupper y a tope. Y nos va a acompañar en el sentimiento. Mientras nosotros nos ponemos cerdos. Que aquí mi colega le da igual poner ese cerdo. Dice, ya estoy gordo, ¿no? Esa pose de lado. Esa pose de menos física. No es física que ver. A ver, la mano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esa pose de lado. Vamos, vamos, vamos. Uff, con bailecito. Mira. Esa postura. Ay, ay. Esa voz muscular. Hostia puta. Es un crack, hijoputa. Bueno, ya estamos cenando, ¿vale? Y aquí lo tenéis, la mesa, ¿vale? Con comida muy sana para la porra. A ver qué tenemos por aquí. Por un lado, pizzas, arroz, pasta... ¿Qué tienes ahí, José? Pizza. Paella. Paella, bueno, paella. Paella, buena puta mierda. Arroz con pollo. Y patata con fila. Ese pollo es la polla. ¿Patata con fila había? No. Es frita. Es frita. Es frita. Hijo de... Hijo de... Ya está aquí que no puede comer. ¿Qué tal? No pasa nada, ¿no? De lujo. De lujo. De lujo, hijo. De lujo. De lujo, pisas. Importante el arroz en toda dieta culturista y el... A ver, ¿qué tiene ahí? Que te está saltando a la dieta, hijo de puta. ¿Qué es eso? Explícanos. Tío, no me salto nada, chaval. Mira. Pa... No me salto nada, chaval. No se salta nada. ¿Mañana? ¿Mañana te la saltas? No. No hay mucha variedad en este buffet, ¿vale? Pero bueno, está rica la comida. Qué sé yo. Luego más proteína, que la proteína es importante. Y bueno, que hay algo de pollo, o de la pizza que tiene queso... Bueno, está rico, rico, rico. Y por último aquí está el postre, ¿vale? La pizza forma parte del postre porque... Bueno, se puede meter de postre. Natillas. Que no son natillas, ¿no? Pero mezcla loco. ¿Qué mierda es esa? ¿Es natilla eso? Con helado. No es natilla. Parece natilla, pero no es natilla. Después, helado de turrón, helado de stracciatera o de cookies. Una galleta y bizcocho que no sé qué cojones es eso. Nada. A tope. Dijo, puta, deja de ir a grabarme. Mira, con un iPhone. ¡Qué dinero tiene el cabrón! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Radio, ¿qué coño haces? ¿Ya estás trampeando? ¿Ya estás trampeando? ¿Ya estás trampeando? ¿Estás trampeando? Esto es el helado de proteína. Es el helado de guantra. ¿Hay rato con leche? Un helado con leche, ¿eh? ¿Pero sabe bien a eso o no? Bueno, ya veremos. Bueno, después de la comida llegamos al hotel, ¿vale? Estoy hecho mierda. Así que vamos a descansar. Porque mañana también nos... Sí, yo no puedo dormir. Una fiesta, una fiesta mirada. Bueno, si estáis durmiendo, os despierto, ¿vale? A ver, si se lo veis. Mirad qué pedazo de mareo, vale. Yo lo veo así en la pareja y le digo, es una puta mierda. O sea, no es una puta mierda. No me lo esperaba. ¡Lucy! ¡Mira! ¡Narnia, chaval! O sea, es que esto es Narnia. Esto... Esto es Narnia. O sea, es que esto... Esto es... Esto es muy profundo. ¿Viste? Es que puedes dormir aquí esto. Es brutal. Es que puedes dormir. Mira, Nino, vengas a dormir aquí. ¡Nino! Brutal, chaval. Ahí tienes un sitio más para dormir. Épico. Ya. 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 Ya.